Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me posé mamá, mi lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la quiero Hago en la disco, me esperan mis peras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá Mi lo sabe colón, una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, por más que me critiquen, me tiene sin cojones En Miami en una moto En Miami en una moto Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Bro, tú eres mía sin papeles Casi cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video Si se filtra algún video, no le copio En Miami en Miami en una moto Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tiene sin cojones Papi, me puse mamá Y lo sabe colón Me perré en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prendo el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Hoy en la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Dicen que no me dejaron solitar Dicen que él es loco Dicen que él es loco Pero eso es mental Que él lo hizo primero No se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi Papi Me pose mamá Vi lo sabe colón Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita Estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones No quiero más presiones Por más que me critiquen Me tiene cintones Papi Me pose mamá Mi lo sabe colón Una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prende el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiera Te pego de la disco Me espera mi perra Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos Hasta el fondo Si se filtra algún video No lo escopio De mi nota No respondo Ese tío no es de España Y está cachando Hoy te quiero perrear Y contigo sudar No te puedes bokear Yo me acabo de dejar Dicen que él es loco Pero eso es mental Él lo hizo primero Uno se puede quedar Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tienes sin poner Papi me puse mamá Mi lo sabe colado Una PR en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita Estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones Me cansé de relaciones No quiero más prisiones Por más que me critiquen Me tienes sin cojones Papi me puse mamá Mi lo sabe colado Una PR en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Prendo el ferro Y te pego de la tierra Hágame el amor No la quiero Te pego de la disco Me esperan mis perras Y vamos con la cartera Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Todo el día en la mía Estoy bien encendida Me dejaron solita Y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me pose mamá Mi lo sabe colar una perra en Miami ¿Qué chimba se siente? Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Él se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Por más que me critiquen, me tienes sin poner Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Y que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera a Mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene cintones Papi, me pose mamá Vi lo sabe cola una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo respiratory, knowles y que quede entre nosotros Y así cero corazones de spirits Y así cero corazones rotos Who can't Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me pose mamá, mi lo sabe colón, mi perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me broto Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodioto Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tiene sin cojones Papi me posee mamá Vi lo sabe cola una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tiene sin cojones Papi me posee mamá Mi lo sabe cola una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor no la guerra Te en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero no se puede quedar Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tienes sin tono Papi me puse mamá y lo sabe colón Una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen Por más que me critiquen me tienes sin cojones En Miami en una moto En Miami en una moto Estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes bokear yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero uno se puede quedar Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tienes sin cojones Papi me puse mamá y lo sabe colón Una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tienes sin cojones Papi me puse mamá y lo sabe colón Una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor no la quiero Y que en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Y que quede entre nosotros Lo hizo primero uno se puede quedar Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tiene sin poner Papi me pose mamá Mi lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita está solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tiene sin poner Papi me pose mamá Mi lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor no la quiero Tú en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero uno se puede quejar Me cansé de relaciones no quiero más prisiones Por más que me critiquen me tiene sin colones Papi me pose mamá Mi lo sabe cola una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Más��zita, estás solita Él se jodió todo I be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse mamá, mi lo sabe Colón, mi perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no les copio De mi nota no responde No responde ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me triste y que él me tiene sin tono Papi, me posee mamá Vi lo sabe cola, una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critique y que él me tiene sin tono Papi, me posee mamá Mi lo sabe cola, una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Si el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prendo el ferro y te pego de la tierra Háganme el amor, no la guerra En la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá Mi lo sabe colado, una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Me cansé de relaciones, no quiero más presiones Por más que me critiquen, me tienes sin poner Papi, me puse mamá Mi lo sabe colado, una perra en Miami Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Tú al día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Prende el ferro y te pego de la tierra Hágame el amor, no la quiero Tú en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Tú al día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes bokear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin cojones Papi, me puse en mamá, vi los aves colón Maperre en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo I'll be on the drums Y que tú eres mía sin papeles ¿Me pones por esa época? ¿Quién es mi? Sí, tú eres mi? Yo dije, tú eres mi? ¿Y me pones por la derecha? ¿No? Tú eres mi? 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 Gracias por ver el video. 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 Tu eres mía sin papeles. Y así cero corazones rotos. Mamacita, tan solita, se jodió todo. I'll be on the drums. I'll be on the drums. Y así cero corazones rotos. Hacer el amor con otro. Y que quede entre nosotros. Tu eres mía sin papeles. Y así cero corazones rotos. En Miami en una moto. Si el traje se me sube, se me bioto. Todo el día en la mía. Estoy bien encendida. Me dejaron solita y se jodió todo. Me dejaron solita y se jodió todo. Me dejaron solita y se jodió todo. Prendo el ferro y te pego de la tierra. Háganme el amor, no la guerra. De rato en la disco me esperan mis perras Y vamos con la cartera mela En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Todo el día en la mía, estoy bien encendida Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me triste y que me tiene sin tono Papi, me puse mamá y lo sabe Hola, una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiques Por más que me critique y que me tiene sin tono Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube, se me vio todo Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a vernos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no le copio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes bokear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critique y que me tiene sin tono Papi, me puse mamá Y lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, estás solita Te se jodió todo Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critique y que me tiene sin tono Papi, me puse mamá Y lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Me dejaron solita Me dejaron solita y se jodió todo Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a denos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no responda Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero pelear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, no se puede quedar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critique y que me tiene sin tono En papi me pose mamá Mi lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodió todo I'll be on the drums Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critique y que me tiene sin tono Papi me pose mamá Mi lo sabe colar una perra en Miami Qué chimba se siente Hacer el amor con otro Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos En Miami en una moto Si el traje se me sube Se me vio todo Me dejaron solita Me dejaron solita y se jodió todo Me dejaron solita y se jodió todo Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Vamos a darnos estos tragos hasta el fondo Si se filtra algún video no lo escopio De mi nota no respondo Ese tío no es de España y está cachando Hoy te quiero perrear y contigo sudar No te puedes hoquear, yo me acabo de dejar Dicen que él es loco pero eso es mental Él lo hizo primero, uno se puede quejar Me cansé de relaciones, no quiero más prisiones Por más que me critiquen, me tiene sin poner Papi me pose mamá Y lo sabe cola una perra en Miami Que chimba se siente Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Hacer el amor con otro Y que quede entre nosotros Tú eres mía sin papeles Y así cero corazones rotos Mamacita, está solita Se jodeó todo I'll be on the drums I'll be on the drums No, no, no No, no